¿Cuál es la conexión entre la lactancia materna y el cáncer de mama? La conexión entre la lactancia materna y el cáncer de mama es buena. Los estudios han demostrado que la lactancia materna reduce el riesgo de ambas formas de cáncer de mama en mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas. En general, cuanto más tiempo amamanta la madre, más protección tiene contra el cáncer de mama. Existen varias teorías sobre por qué existe esta conexión entre la lactancia materna y el cáncer de mama. La conexión preventiva entre la lactancia materna y el cáncer de mama depende del tiempo total o el tiempo acumulado de la vida, que una madre pasa amamantando a todos sus hijos. Por ejemplo, si una madre amamanta a su primer hijo durante un año y su segundo hijo durante dos años, el total de su vida sería de tres años. Los estudios han demostrado que un total de por vida de más de un año reduce ligeramente el riesgo, mientras que un total de dos años produce el doble del beneficio, lo que significa que una mujer es 50% menos propensa a tener cáncer de mama. Un total de por vida de más de dos años le da a la mujer aún más beneficio. La mayoría de los cánceres de mama están directamente relacionados con la presencia de estrógeno en el cuerpo. Los dos tipos de cáncer de mama son los receptores de estrógeno positivo, ER más PR más, y los de receptor de estrógeno negativo, RPR. Existen varias teorías acerca de por qué la lactancia materna y el cáncer de mama tienen esta conexión positiva para reducir el riesgo de cáncer de mama, la mayoría de los cuales involucra estrógeno. Dado que las mujeres embarazadas y las mujeres lactantes producen menos estrógeno, existe una menor posibilidad de que alimente los tumores. Otra teoría se refiere a los carcinógenos y contaminantes que normalmente se almacenan en la grasa del cuerpo, ya que los senos en periodo de lactancia tienen menos espacio para la grasa, habría un menor nivel de agentes cancerígenos presentes. Algunas teorías señalan que los cambios en las células mamarias en una madre que amamanta también pueden disminuir el riesgo de cáncer. Otros beneficios de la lactancia materna se producen tanto para la mujer como para el niño. Las mujeres que fueron amamantadas, cuando eran bebés tenían menos probabilidades de desarrollar cualquiera de las formas de cáncer de mama. Además, la lactancia materna ayuda a reducir la incidencia de infecciones del oído medio, asma y enfermedades respiratorias, SIDS y diabetes en el niño. Los estudios también han demostrado que la lactancia materna también reduce el riesgo de cáncer uterino, cervical y ovárico en la madre. Una mujer debe darse cuenta de que la reducción del riesgo no significa que no haya riesgo. Es importante que todas las mujeres realicen autoexámenes periódicos de sus senos, incluso durante la lactancia. El cáncer de mama puede desarrollarse en una madre que amamanta, pero puede ser difícil de detectar. La mayoría de los bultos encontrados durante la lactancia se deben a conductos obstruidos o incidencias de mastitis, pero pueden ser un motivo de preocupación y deben ser revisados por un proveedor de atención médica. La detección temprana es la mejor forma de prevenir el cáncer.